La delincuencia organizada se ha convertido en el principal sector del que provienen las agresiones más violentas en contra de los periodistas que cubren este tipo de delitos. Por este motivo, de acuerdo con el fiscal especial para la atención de delitos cometidos contra periodistas Octavio Orellana, el asesinato, el secuestro, la intimidación y amenazas a los comunicadores hacen necesario redoblar los esfuerzos en las medidas de prevención y protección necesarias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció la composición de la misión que viajará a Honduras entre el 17 y el 21 de agosto para evaluar el cumplimiento de los derechos humanos tras el golpe de Estado del 28 de junio. El subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Poiré, afirmó que la elaboración de la cédula de identidad será elaborada por el gobierno dentro del marco de la legalidad y con eficacia para evitar que la crisis económica afecte dicho trabajo. Reiteró que continuará los trabajos con el Instituto Federal Electoral y otras organizaciones con miras a que cada mexicano tenga su documento a finales de 2012. Informo para Noticias Telemax, Daniel Dorame.